vamos una vez más a tener un momento de oración señor te doy gracias y te alabo por la obra que tu despliegas en el mundo y que particularmente podemos ver desplegada aquí por cada uno de tus hijos aquí sentados y la obra que se evidencia de tu gracia en el corazón de cada uno tu eres un gran Dios digno de nuestra admiración gracias señor por permitirnos ver las huellas de tus dedos en las almas de tantos gracias por esta obra gracias por lo que estás haciendo en Costa Rica gracias por las iglesias aquí representadas te pedimos señor que sigas bendiciendo a tu pueblo y ahora que vamos a estudiar tu palabra una vez más oh señor envía tu espíritu y grábala con todas sus lecciones relevantes para este mundo en el que nos ha tocado vivir para poder ser fieles representantes de Cristo ayuda señor a tu siervo y ayuda a mis hermanos te lo rogamos en Cristo Jesús amén existen siempre muchos peligros a nuestro alrededor y siempre encontramos señales de advertencia donde quiera que nos movamos está el peligro del alto voltaje en algunos lugares o de una curva peligrosa de una sustancia venenosa de un piso mojado pero siempre vemos letreros que nos advierten de peligros aquel que compra cigarrillos no puede alegar ignorancia porque las cajas vienen con una advertencia de lo que pueden ocasionarle al fumador hay letreros que hasta dicen peligro hombres trabajando para uno no poder no llevárselos de encuentro y proteger la vida de estas personas otros dicen hay perro hay algunos de esos letreros que es simplemente para ahuyentar a las personas pero lo que hay detrás es son animales sumamente cariñosos y hay otros que no tienen letreros y deberían de haberlo puesto porque son unas fieras pero que bueno que hay esas advertencias que nos permiten poder advertir un peligro y no entregarnos a nosotros mismos a situaciones muy peligrosas lo que resulta chocante es que nos encontráramos con un letrero que nos diga advertencia, cuidado hay personas porque eso fue lo que el pastor Ronnie acaba de leer el apóstol Pablo nos menciona que el mundo es un lugar peligroso y lo es por las personas que habitan en ese mundo eso es lo que está diciendo el texto debe saber esto que en los últimos días vendrán tiempos peligrosos difíciles porque los hombres serán ven es es por causa de los hombres que el mundo se ha tornado peligroso y por eso Pablo le escribe a su hijo Timoteo y le da esta advertencia para aplicarlo obviamente al ministerio que llevaba en la ciudad de Éfeso Timoteo tenía que estar apercibido de los peligros que tenía por delante y dice en los postreros días vendrán tiempos peligrosos porque habrá hombres en los postreros días ese versículo uno pudo haber comenzado diciendo en los últimos días vendrán tiempos peligrosos pero lo que dice es en estos últimos días porque ya incluye los días de Timoteo dentro de esos últimos días en los que nosotros también estamos viviendo pero debe saber esto Timoteo hay algo que no debes ignorar nosotros tenemos que estar conscientes del mundo en el que estamos viviendo hay veces que uno se encuentra con personas que no quieren saber absolutamente nada de lo que está pasando en el mundo no quieren ver ninguna noticia no quieren exponerse a ningún periódico no quieren no 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 me digan nada yo tengo suficientes problemas y yo puedo entender el sentimiento pero no podemos cumplir la misión que Cristo nos ha encomendado y abstraernos completamente del mundo en el que estamos viviendo no es posible y Timoteo como pastor tenía que estar consciente de en qué condiciones él iba a estar ministrando o sea que yo lamento no poder venir con mejores noticias a ustedes que usar el texto de Mateo 24 12 y decirles que realmente el mundo irá de mal en peor y tomar este texto de 2 Timoteo 3 y decirles que en los últimos días habrá tiempos peligrosos es que es necesario que sepamos eso porque es en ese contexto que estamos ministrando ustedes estudiaron el libro de Apocalipsis y una de las cosas que ustedes vieron es que nosotros vamos a estar en momentos de aflicción en este mundo va a ser en ambientes de persecución que vamos a cumplir con el rol que Cristo nos ha encomendado los últimos días los postreros días es la frase que utiliza Pablo aquí y ya Pablo había escrito anteriormente a Timoteo sobre los últimos tiempos en la primera epístola cuando en el capítulo 4 versículo 1 le dice pero el espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos apostatarán de la fe prestando atención a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios y podemos observar que se refiere tanto a algo que está por venir vendrán tiempos difíciles y peligrosos pero también algo que ya está en operación podemos ver en la última exhortación del versículo 5 aún del texto que leímos en 2 Timoteo 3 cuando Pablo le dice que hay hombres que él tiene que evitar que Pablo no está hablando de algo que va a ocurrir previo a la venida de Cristo únicamente sino al tiempo que hay entre la primera y la segunda venida de Cristo y caracteriza esos tiempos como tiempos peligrosos pero teniendo en mente lo que ya habíamos estudiado en la hora anterior de que el mundo irá de mal en peor esa peligrosidad esa peligrosidad irá en aumento Timoteo tú tienes que saber eso tú tienes que saber eso mostrando esto de los de los últimos tiempos y a qué se refiere Pablo con esta expresión de los últimos tiempos y para que estemos claros que no es algo que solamente es para los días semanas y meses antes a la venida de Cristo en Hechos capítulo 2 versículo 14 en adelante tenemos a Pedro predicando y dice que entonces Pedro poniéndose en pie con los 11 alzó la voz y les declaró varones judíos y todos los que vivís en Jerusalén sea esto de vuestro conocimiento y prestad atención a mis palabras porque estos no están borrachos como vosotros suponéis pues apenas es la hora tercera del día sino que esto es lo que fue dicho por medio del profeta Joel y ahora oigan lo que dice y sucederá en los últimos días y cita esa profecía de Joel y cuyo cumplimiento está en los días en que Pedro está diciendo estas palabras dice Dios que derramaré de mi espíritu sobre toda carne y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños el evento de Pentecostés ya formaba parte de los eventos de los últimos días de ese periodo final entre la primera y la segunda venida de Cristo y podemos imaginarnos que si Timoteo estaba ministrando en tiempos peligrosos porque eran esos potreros días que habrá una intensificación de las características que Pablo menciona en ese pasaje con el paso del tiempo y es lo que estamos viviendo en el día de hoy son tiempos de amenaza son tiempos difíciles de enfrentar es por eso que siempre se da como un buen consejo a los pastores de las iglesias prepara a tu congregación para el sufrimiento porque vamos a sufrir no debemos sorprendernos de las aflicciones este mundo no va a ser favorable a Cristo y su mensaje sino todo lo contrario va a tender a aborrecer a Cristo se cumplirá siempre el salmo 2 las naciones se sublevarán contra Dios y su Cristo lo vamos a vivir en carne propia cada vez más cerca de nosotros uno siente como la oposición está cada vez más cerca o ya es más difícil opinar acerca de las cosas de Dios sin crear sin que se cree una controversia dice John Stott como un navío saliendo en alta mar la iglesia cristiana no debía esperar un viaje sereno y sin dificultades sino que sería y lo ha sido azotada por tormentas tempestades y aún huracanes a veces uno sube a un avión y el piloto dice bueno la ruta va a ser muy tranquila y el viaje va a ser muy cómodo siéntese relájese pero hay ocasiones que nos dicen esperamos algunos momentos de turbulencia yo quisiera que ustedes mantuvieran el cinturón abrochado bueno Cristo como a su pueblo lo que nos dice es mantén el cinturón bien abrochado siempre porque este viaje del cristianismo tiene tiempos va a ser en tiempos peligrosos él nos advierte él no nos promete otra cosa somos nosotros los que hemos abrazado de alguna manera el concepto de que la vida cristiana es como ir a un circo un parque y un carrusel pero eso no es la imagen de las escrituras no lo es el que quiera vivir piadosamente padecerá persecución y lo que hace que estos tiempos sean particularmente difíciles y peligrosos es un asunto de amor y esa es mi tesis hoy esta es mi tesis Pablo va a escoger algunos términos relacionados con el amor para enseñarnos porque vivimos en días peligrosos y aquí tenemos toda una lista de características en este pasaje pero la forma en que Pablo inicia y concluye la lista es muy importante sobre todo si nos fijamos en el idioma griego y como el texto está compuesto porque nosotros hoy tenemos el recurso de poner en negrita algo que queramos destacar en un texto podemos resaltar algo la manera en que el texto original resaltaba las cosas era colocando en cierto orden las palabras y yo no pienso hacer un estudio exhaustivo de cada uno de los términos que aparecen en esta lista de segunda timoteo capítulo 3 sino llamar la atención a aquellas que tienen que ver precisamente con el amor y como las demás se desprenden de esos términos y aquí yo me quiero referir con esto bueno observen estas expresiones primero en el versículo 2 dice los hombres serán amadores de sí mismos luego luego en el versículo 2 también dice que los hombres serán avaros después dice en el versículo 3 que habrá algunos sin amor y después en el versículo 4 dice que serán amadores de los placeres más que amadores de Dios o en vez de amadores de Dios como yo espero mostrarles todos estos términos tienen algo que ver con el amor porque el amor está detrás de lo que nosotros somos y de lo que nosotros hacemos la falta de amor tiene consecuencias el enfriamiento del amor tiene consecuencias lo vimos en la hora anterior pero el amor mal encausado o mal dirigido también tiene consecuencias el egoísmo puede parecernos algo muy malo pero quizás no lo vemos con la misma trascendencia con que Pablo lo ve aquí y que constituye la peligrosidad de los días que vivimos es como cuando dice Pablo que el amor al dinero es causa de muchos males hay pecados que se reproducen en otros pecados hay pecados raíces que provocan fruto de más pecados y eso es lo que estamos viendo en esta lista del apóstol Pablo un amor desmedido por la satisfacción de los placeres puede convertirse en una hostilidad poderosa contra Dios y contra sus leyes así que yo quisiera identificar esos cuatro amores en este pasaje y ver como eso hace que el mundo sea peligroso para el desenvolvimiento del ministerio que nosotros debemos llevar a cabo y el primer mal el primer amor que menciona Pablo es el narcisismo el narcisismo el versículo 2 como yo les decía dice los hombres serán amadores de sí mismos y eso es una palabra compuesta en el griego es la palabra filautos compuesta por filos amor y autos uno mismo no es el amor a uno mismo eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo la palabra filos para hablar de amor se usa en varias palabras compuestas que encontramos en el nuevo testamento nosotros en el versículo 4 por ejemplo se cita aquellos que son amadores de Dios eso es otra palabra compuesta filos amor a Dios ven un término que también se traduce como hospitalario en el nuevo testamento es una palabra compuesta que literalmente es amante de los extraños o extranjeros también nosotros tenemos en Tito 1 8 a los pastores como deben ser amadores de lo bueno amantes de lo bueno otra palabra compuesta con filos nuestro texto en segunda Timoteo 3 tiene el antónimo en el versículo 3 aborrecedores de lo bueno y Tito 2 4 habla de como las ancianas deben enseñar a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos literalmente lo que el texto dice es a que sean amadoras de sus maridos y amadoras de sus hijos la misma palabra filos que tenemos en nuestro pasaje de manera que como pueden ver hay muchos vicios y muchas virtudes que están relacionados de una manera u otra con el amor el amor es el motor que está detrás de las cosas que hacemos y dejamos de hacer sea que usemos el término o no lo que somos lo que hacemos tiene que ver con lo que amamos y aborrecemos y en este caso particular estamos hablando del auto amor estamos hablando del narcisismo de donde viene esa palabra narcisismo bueno narciso es un personaje de la mitología griega un joven hermoso del cual se enamoraban las doncellas pero él las rechazaba y el disgusto de una ninfa rechazada y airada por eso le llevó a castigar a narciso y por eso en venganza hizo que se enamorara de su propia imagen reflejada en el agua y dice que narciso se ponía en el agua a ver su imagen y se deleitaba y allí viendo su imagen terminó echándose al agua y terminó ahogado y en su lugar creció el narciso la flor que ustedes conocen y la mitología pues dice por eso que una persona narcisista es alguien que está enamorado de sí mismo bueno ser narcisista es tener ese amor hacia uno mismo que uno debería de volcar hacia otros recuerden esa fue nuestra exhortación en la obra anterior pero esa característica da lugar a todo un catálogo de vicios que describen nuestros tiempos de por qué la gente hace lo que hace y por qué son como son por eso algunos piensan que el resto de los vicios que aparecen en la lista de 2 Timoteo 3 se derivan de este autoamor que Pablo menciona porque cuando el amor no está sobre los rieles de Dios la corrupción moral es el resultado querámoslo o no el narcisista se enamora de sus propias cualidades se enamora de las obras que el mismo realiza oye pero la verdad que tú lo haces muy bien él se admira a sí mismo él se deleita en cómo él es y cómo lo hace yo no sé cómo ustedes usan las redes sociales pero hay algunas personas que se admiran uno ve todas y uno dice ¿qué es lo que pasa? eso refleja algo que hay dentro en el corazón algunos no lo publican pero lo viven también se preocupan demasiado por sí mismos y están centrados en sus propios asuntos son egoístas el amor por ellos mismos no tiene competencia no podemos decir que sólo piensan en su bienestar porque el narcisista es capaz aún de hacer bien a otros y a veces mucho bien con tal de que piensen bien de él y ganar alabanza no sé si ustedes conocen personas así a su alrededor pero es es impresionante ver cómo hay personas que están dispuestos a sacrificarse en cosas para que los alaben y piensen bien de ellos por eso el texto que yo les mencionaba con respecto a Timoteo porque todos buscan sus propios intereses no los de Cristo Jesús hermanos no fue en una plaza pública que Pablo dijo eso de segunda de Filipenses capítulo 2 fue a una iglesia hermanos nosotros podemos caer en el narcisismo nosotros porque es que son tiempos peligrosos porque es que esas características no pueden afectar a nosotros Timoteo ten cuidado y a esas personas evita el pecado se contamina y se esparce dice por eso Santiago que la religión pura y sin máculo es guardarse sin mancha del mundo porque es que el mundo ensucia y es fácil uno poder aprender las maneras del mundo el narcisismo el amor a uno mismo es el primer amor que menciona Pablo aquí el segundo amor que Pablo menciona está en el versículo 2 también y es la palabra avaros avaros este es el amor al dinero el amor al dinero hay características como les decía que engendran otras y la avaricia es una de ellas la raíz de todos los males es el amor al dinero primera Timoteo 6 10 por el cual codiciándolo algunos se extraviaron de la fe y se torturaron con muchos dolores una vez más a quien es que Pablo le está diciendo esto está escribiéndole a Timoteo y le está diciendo a Timoteo que es lo que tiene que decir a los hermanos y está diciendo hermanos tengan cuidado porque la raíz de todos los males es el amor al dinero y algunos se extraviaron de la fe por eso es serio o no es serio ese problema Cristo enfrentó continuamente a los fariseos y habló del problema de la avaricia recuerdan y dice Lucas 16 14 los fariseos que eran amantes del dinero oían estas cosas y se burlaban de Jesús amaban tanto el dinero que no escuchaban ni siquiera las advertencias que Jesús les daba estaban poseídos por el amor al dinero nosotros vemos en nuestra generación cuántas cosas ocurren por el amor al dinero las personas están dispuestas a sacrificar a sus familias por el amor al dinero y hay familias que se separan me daba un abogado testimonio de las cosas que ha visto de como familias se han separado por al momento de partir una herencia es impresionante familias que estaban bien hermanos que estaban unidos de repente llega el día que hay que dividir una herencia y hasta ahí llegaron por el amor al dinero esa es una marca de nuestros días por eso Pablo dice somos estamos viviendo en días peligrosos y nosotros tenemos que cuidarnos de no caer en ese mismo tipo de amor no caer en esa avaricia dice el salmo 73 25 a quien tengo yo en los cielos sino a ti y fuera de ti nada deseo en la tierra quienes dicen amén lo dijeron muy débilmente yo hice la pregunta a propósito tú lo puedes decir de corazón fuera de ti nada deseo en la tierra en serio hermanos es que nuestro deseo de Dios no puede ni siquiera ponerse al lado de nuestro deseo por las cosas de este mundo este mundo ensucia este mundo contamina y tenemos que guardar nuestros corazones si queremos permanecer fieles a Cristo en este mundo tan hostil a su evangelio más vale que examinemos bien donde está el objeto de nuestro amor cuidémonos de que no estén las cosas de este mundo hebreos 13 5 sea vuestro carácter sin avaricia como contentos con lo que tenéis porque el mismo ha dicho nunca te dejaré ni te desampararé es difícil cuando hay cuentas que pagar estar contentos pero el texto no dice debes estar contento sin avaricia cuando ya tú tengas todas tus cuentas pagas dice contento con lo que tenemos ahora y a veces no tenemos todo lo que quisiéramos a veces a veces lo que tenemos es verdad que no nos permite vivir tan cómodos pero ahí es donde se prueba el corazón en que tan tranquilo puedes estar aun cuando tú tienes deseos de obtener otras cosas que te gustaría tener otras cosas pero no dominan tu corazón pero eso me impacta como Cristo enseñó a sus discípulos a lidiar con la ansiedad y el afán y es y es nosotros pensando correctamente la correcta teología es lo que nos va a ayudar a librarnos del afán y la ansiedad dijo a sus discípulos Lucas 12 22 por eso os digo no os preocupéis por vuestra vida que comeréis ni por vuestro cuerpo que vestiréis porque la vida es más que el alimento y el cuerpo más que la ropa dicen no os preocupéis por vuestra vida pregunta se puede o no preocuparse es un imperativo no se preocupen una prohibición no se preocupen como si no supieran si van a poder comer o si van a poder convertirse observen que no habla del automóvil del año observen que no habla de las super vacaciones que tú quieres tener es ni siquiera del comer y el tener ropa dice no te preocupes eso está cubierto y Dios alimenta a los cuervos Dios viste a los lirios le dice Jesús a sus discípulos si Dios viste así la hierba del campo que hoy es y mañana es echada al horno cuánto más hará por vosotros hombres de poca fe vosotros pues no busquéis que habéis de comer ni que habéis de beber y no estáis preocupados porque los pueblos del mundo buscan ansiosamente todas estas cosas pero vuestro padre sabe que necesitáis estas cosas más buscad su reino y estas cosas serán añadidas yo estoy convencido que nosotros no hacemos más para el Señor por precisamente esas preocupaciones ahora observen yo estoy hablando de la avaricia y como no solamente tiene que ver con si yo tengo amor por las papeletas o por una cuenta de banco abultada sino como Cristo habla en el contexto de nosotros poder vivir tranquilos sosegados con las cosas que tenemos hoy tenemos más mucho mucho más de lo que necesitamos y de lo que merecemos porque no son más las muestras de gratitud que las peticiones que vivimos haciendo donde están nuestras muestras de gratitud deberíamos pasar más tiempo dando gracias que pidiendo hace el ejercicio trata de hacer el ejercicio puedes comenzar hoy mismo trata de hacer el ejercicio dedícate a pensar quizás mañana más todavía durante la semana señor gracias por esto gracias por aquello gracias 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 tantas cosas por las cuales podemos dar gracias y te aseguro que tu corazón estará más tranquilo y recordarás tantas muestras del cuidado de Dios que tú lo que vas a hacer es recostarte más en los brazos de tu señor porque dices no mira los pueblos del mundo buscan ansiosamente estas cosas dice Cristo eso es una marca del mundo pero nosotros no debemos ser así hermanos obviamente nosotros sabemos que no somos perfectos que pecamos tenemos nuestras debilidades no siempre estamos con la misma actitud de gratitud a veces nos sentimos ese afán esa ansiedad pero hermanos el punto es cuidémonos no justifiquemos nuestros pecados debemos cuidarnos y no caer en aquellas marcas que caracterizan al mundo en esa avaricia ese amor al dinero ese amor a tener esas cosas mirad y guardados de toda avaricia porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee la vida no se trata de eso ten cuidado como estás usando tu tiempo no tienes tiempo para servir a Cristo no tienes tiempo para ayudar en la iglesia no tienes tiempo para involucrarte en la vida de otros cuidado si por el amor al dinero tú solamente estás trabajando 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 y toda tu energía es para eso y eso afecta hasta los matrimonios porque nunca están el esposo para la esposa ni el esposo para la esposa y viceversa bueno y viceversa eso mismo y a veces no estamos para nuestros hijos y ellos no se detienen a esperarnos ellos siguen creciendo y uno dice ¿y a dónde se fue el tiempo? pero hay otro amor que menciona el texto está en el versículo 3 y es la expresión cuando dice sin amor sin amor y yo llamo a eso el individualismo el problema del individualismo tiene relación con el narcisismo que ya vimos antes pero si el narcisismo enfatiza el amor que la persona tiene por sí misma el término aquí se destaca por la ausencia de amor por los demás él no ama a los demás se caracteriza por la dureza de corazón es alguien sin sentimientos por eso se traduce en la reina Valera sin afecto natural es alguien insensible un erudito cree que el término hace referencia a la justificación que hacía Séneca del ahogamiento de niños enfermos y deformados durante el imperio romano no les importaba tiene deformidad ahóguenlo equivalente a lo que pasa hoy con el aborto ¿no es así? me estorba en mi vida aborto yo no lo quiero ahora aborto es de alguien que yo no quiero lo aborto es inevitable que la persona que se enamora de sí misma de alguna manera termine menospreciando y hasta despreciando a los demás no es de extrañar que otra de las cualidades mencionadas en el texto sean soberbios desobedientes a los padres ingratos implacables calumniadores traidores porque no aman a los demás cito Stott una vez más dice en una sociedad ideal la relación de los hijos hacia sus padres debería caracterizarse por obediencia gratitud respeto afecto y razonamiento en tiempos peligrosos estas cinco características están ausentes y uno ve cada vez más como como se levantan estas características tan poderosamente a nuestro alrededor como cada vez más en los casos de consejería que vienen a nuestras oficinas tenemos que estar lidiando con estas cosas y con las desgracias que vienen a las vidas de las familias cuando ese amor está ausente y ya no hay ese afecto de hijos hacia padres y padres hacia hijos de los nietos con sus abuelos y de sus abuelos hacia sus nietos y como si todo eso fuera normal y entonces nos volvemos intolerantes a la primera que me haga que duros y entonces a mí me impactó mucho una escena de la película la vida es bella esas ustedes si las han visto es la escena cuando en medio del gran peligro que corría Guido y su familia un oficial alemán que le conocía le dice que tiene algo muy importante que hablar con él y uno esperaría en la escena que se tratara de algún plan para salvar la vida de Guido y de su familia sin embargo el individuo era un amante de los acertijos y el oficial lo que hace es compartirle la adivinanza que un amigo le había enviado de otro país y que él tiene que solucionar ese acertijo para poder él enviarle un acertijo diferente al amigo y yo necesito y yo necesito que me ayudes mientras Guido está con su vida en peligro este hombre lo que está es por jugar wow consumido por sus propios asuntos y no tenía ojos para ver las necesidades urgentes que estaban frente a sus narices y él le dice a Guido ayúdame cuando era Guido que tenía que estar diciendo ayúdame a mí y es lo que nosotros y la escena termina con la mirada asombrada de Guido ante este militar que no tenía consideración yo creo que nosotros vemos esa escena más frecuentemente de lo que nosotros quisiéramos aceptar con nosotros mismos y con otros a nuestro alrededor cuando no tenemos ojos para ver las necesidades de los demás cuando estamos tan absorbidos con nuestros propios asuntos que no vemos las necesidades de los que están a nuestro alrededor y teniendo nosotros la capacidad de ayudar y de brindar lo que la otra persona necesita sencillamente estamos demasiado preocupados con nuestros propios asuntos no hay espacio en el corazón para amar a otros pero cual es el ejemplo que nuestro señor nos dejó dice Romanos 15 3 pues ni a un Cristo se agradó a sí mismo si había alguien que podía tomarse la libertad de agradarse a sí mismo era Cristo pero ni a un él mismo se agradó a sí mismo si no dice los vituperios de los que te injuriaban cayeron sobre mí por amor pero hay otra característica relacionada al amor que tenemos que mencionar y está en el versículo 4 el hedonismo el hedonismo amadores amadores de los placeres en vez de amadores de Dios amadores de los placeres es una sola palabra filedonos otra vez más la palabra filos y amadores de Dios es otra filoceos en vez de ser amadores de Dios somos amadores de los deseos amadores de los placeres no vivimos en una generación adicta al placer adicta a la complacencia de los deseos pero aparentemente la idea del pasaje es no se puede ser las dos cosas a la vez no podemos tener a Dios y a nuestros deseos en el mismo lugar en el altar pero dice los hombres tendrán estas características en vez de ser amadores de Dios serán amadores de los deleites hedonismo hedonismo Pablo está hablando de un amor a los deleites de un amor al placer que entra en conflicto con el amor a Dios la Biblia de Reina Valera dice amadores de los deleites más que de Dios eso es una una traducción la nueva versión internacional dice más amigos del placer que de Dios son dos amores incompatibles por eso encontramos en Santiago 4.4 que dice oh almas adulteras no sabéis que la amistad del mundo es enemistad hacia Dios por tanto el que quiere ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios tú quieres ser amigo del mundo tú debes saber que si toma la decisión de ser amigo del mundo estás tomando la decisión de hacerte enemigo de Dios no puedes ser amigo de los dos al mismo tiempo 1 de Juan 2.15 no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo si alguno ama al mundo el amor del padre no está en él porque todo lo que hay en el mundo la pasión de la carne la pasión de los ojos y la arrogancia de la vida no proviene del padre sino del mundo y el mundo pasa y también sus pasiones sus deseos pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre es obvio que Pablo no está diciendo que ellos aman mucho a Dios pero que aman mucho más los deleites eso no es lo que está diciendo en realidad no aman a Dios y por eso aman sus deleites como lo hacen dice Juan 3.19 y este es el juicio que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz amaron más las tinieblas que la luz no que triste lo grande es que nosotros somos descritos antes de venir a los pies de Cristo como personas que estábamos en tinieblas muertos en otros delitos y pecados eso es lo que éramos y ahora tenemos que cuidarnos para que nosotros no estemos caracterizados por lo que caracteriza las tinieblas y por eso Juan escribe de eso en su primera epístola y también vemos al apóstol Pablo escribir de eso en Efesios capítulo 5 nosotros andamos en luz estamos en luz andemos según la luz de Dios no según las tinieblas de este mundo los tiempos son peligrosos cuidémonos de no acostumbrarnos a vivir en las tinieblas hermanos no compremos ni siquiera binoculares de visión nocturna para andar en las tinieblas esa es la luz de Dios que tenemos que andar y ser esclavos de los placeres es una de las marcas de la vida de los hombres sin Cristo adictos al placer no viven por principios ni por el sentido común espiritual ni por el buen juicio ni por la sabiduría sino todo es por sus sentidos y por sus deseos por eso la Biblia habla de los sensuales porque viven según sus emociones dice Tito 3.3 porque nosotros también en otro tiempo éramos necios desobedientes extraviados esclavos de deleites y placeres diversos eso es lo que éramos viviendo en malicia y envidia aborrecibles y odiándonos unos a otros pero dice Pablo eso es lo que éramos no lo que somos por eso limpiémonos de esas cosas y vivamos para la gloria de Dios como lo describe alguien son personas que viven por los dictados de sus glándulas nosotros somos un manojo de químicos como dicen y hay personas que viven por esos impulsos químicos oye ¿por qué te divorciaste? si ellos pudieran decir por el impulso de mis glándulas ¿y por qué tú dijiste todo eso que tú dijiste? por el impulso de mis glándulas y justificamos las cosas por el impulso de nuestras glándulas no nuestras glándulas tienen que estar sometidas al señorío de Jesucristo hay que aprender a decir que no a nuestros deseos el problema de las prioridades trastocadas nos meterá en problemas Mateo 6.31 por tanto no os preocupéis diciendo que comeremos o que beberemos con que nos vestiremos porque los gentiles buscan ansiosamente todas estas cosas que vuestro Padre Celestial sabe que necesitáis todas estas cosas pero ustedes buscad primero su reino y su justicia y todas estas cosas serán añadidas no busquemos las mismas cosas que buscan la gente del mundo busquemos a Dios y su reino así eso es para los pastores no eso es para los creyentes todos nosotros tenemos que estar en la búsqueda de Dios y su justicia como lo primero y si tú trabajas en en un comercio tú eres dueño de un negocio tú eres empleado de una empresa de una industria no sé lo que sea que tú hagas hazlo para la gloria de Dios mírate como una de las piezas de Dios un representante de Dios un hijo de Dios en este mundo para que la iglesia avance eso es lo que eres cuando el amor a Dios es reemplazado por otros amores el flujo de los vicios es inevitable donde está tu amor el amor al dinero y al placer serían inevitables serán inevitables cuando tú no amas a Dios como debes la desconsideración de los demás será el fruto cuando no amas a Dios y a los demás como debes y un mundo habitado por más epicurios que cristianos solo puede tener una condición es peligroso es peligroso Timoteo vas a hacer tu ministerio en días y en tiempos peligrosos ten cuidado dice alguien en el momento en que una persona pone su propia voluntad en el centro de su vida las relaciones divinas y humanas se destruyen y se hacen imposibles la obediencia a Dios y la solidaridad con las personas la esencia del cristianismo no es la entronización sino la rendición no es tu ponerte en un trono es tu rendirte como hemos podido ver el egocentrismo es un mal productor de otros males es la raíz de la peligrosidad de nuestros tiempos la raíz de los grandes males de nuestros tiempos de todos los tiempos y si rastreamos el origen de los males que nos afectan como en el mundo y lo que les afectan a ustedes como nación y cualquier otro país encontraremos amores distorsionados y mal dirigidos encontraremos corazones que buscan su satisfacción en las fuentes equivocadas el narcisismo causante de mil males está detrás de las grandes infidelidades no es así no está ese amor desmedido detrás del caos que nosotros vemos en el mundo cada quien alando para su lado queriendo las cosas para sí el bienestar para sí aunque los demás sean pisoteados el materialismo responsable de adicciones al juego de robos menores y de robos millonarios de raterías y de engaños el amor al dinero ha llevado a que cónyuges eliminen a sus parejas aún para cobrar un dinero de un seguro ¿cómo es posible? el individualismo está detrás del distanciamiento entre familiares y amigos detrás de padres que abandonan a sus hijos y de hijos que abandonan a sus padres y pasan meses y hasta años sin que los nietos visiten a sus abuelos y eso no me lo contaron eso yo lo he visto y eso es triste es el individualismo lo que hace que gente de una misma sangre vivan bajo un mismo techo como si no fueran nada ¿cómo es eso posible? el afecto natural está en peligro de extinción ¿cuánto me impresionó visitar un país? y ver yo el el es bueno que tengamos nuestras mascotas yo no estoy en contra de las mascotas yo no estoy en contra de que las personas tengan mucho cariño y aprecio por sus mascotas eso no es el problema el problema es que a los animales a los perros le llamaban perrijos y como me causan menos problemas yo prefiero tener esos animales que hijos ¿cómo? la gente prefiere hay estadísticas donde algunos lugares gastan más en dinero de comida para animales que en las cosas para los niños ¿qué días estamos viviendo? y es por ese individualismo terrible el hedonismo hace que las personas estén dispuestas a cometer abortos y nosotros así vemos instituciones y agencias que se confabulan no para solucionar los problemas ayudando a las personas a tener más dominio propio no así no y no vamos a facilitarles que ellos puedan tener vivir en desenfreno y después solucionamos el problema el placer es rey hay que satisfacerlo a toda costa el hedonismo es responsable de borracheras y de pleitos de adicciones y estupefacientes es impresionante la cantidad de sustancias a las que las personas se están haciendo esclavas en el día de hoy el hedonismo está detrás también una vez más de mucha disolución de matrimonios después de hacer referencia a la vida sacrificial de muchos creyentes del pasado y a los escritos de cristianos del pasado Sinclair Ferguson escribió lo siguiente sacrificio perdí la cuenta del número de sermones y charlas que escuché en aquellos días acerca del tomar la cruz y seguir a Jesús acerca de calcular el costo acerca de no dar marcha atrás acerca de darlo todo por Cristo pero algo debe haber cambiado desde entonces difícilmente escucho en estos días un mensaje o leo un libro que trate sobre el sacrificio me estoy poniendo viejo ciego y sordo o realmente el caso es que la satisfacción parece haber reemplazado el sacrificio en nuestro vocabulario donde está el sacrificio de los hijos de Dios donde está donde está la vivencia de nosotros entregarnos como sacrificio vivo y santo a Dios donde está dice Efesios 6 24 la gracia sea con todos los que aman a nuestro Señor Jesucristo con amor incorruptible imperecedero inalterable que amor debemos de tener a nuestro Señor que nos haga distintos la única manera por la que el hombre puede ser librado de la esclavitud a los amores distorsionados que hemos visto el narcisismo el materialismo el individualismo y el hedonismo es por medio de un cambio de corazón a través del cual Dios nos da una nueva disposición para amarle a él de una forma suprema en nuestras vidas porque nuestro Dios no se conforma con que nosotros le demos la mitad de nuestro corazón el diablo si lo acepta pero nuestro Dios no Cristo no es un adorno más en nuestra vida Cristo no es un adorno más de los muchos que tenemos en nuestra vida no, 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 no Cristo debe ser el todo para nuestro corazón pero hay una advertencia que el Señor que Pablo le da a Timoteo en el versículo 5 dice teniendo apariencia de piedad pero habiendo negado su poder a los tales evita y eso nos muestra el problema de cuando el mundo entra en la iglesia porque me encantaría poder afirmar que gracias a Dios ese catálogo de vicios únicamente está presente en el mundo pero esa no es la realidad la realidad es otra y fue así aún en los días de Pablo y así es en la actualidad el diablo sabe lo buena que es la estrategia de introducir el caballo de Troya dentro del pueblo de Dios y las personas descritas aquí por Pablo tan terribles como son también profesan ser parte del pueblo de Dios y usan el uniforme del ejército del Señor pero en realidad no son soldados de Jesucristo y Pablo conocía a alguna de estas personas por nombre él había servido en esa iglesia y por eso él puede decirle ahí teniendo apariencia de piedad pero habiendo negado su poder donde se revela que la piedad que profesaban conocer no había hecho ningún impacto en sus corazones y esa exhortación de Pablo debe servirnos de recordatorio para que nunca saquemos la bandera blanca de la paz contra el cristianismo falso y hipócrita Pablo no estaba haciendo un llamado a Timoteo a evitar el contacto con los pecadores en sentido general porque en tal caso habría que salir del mundo sino evitar ser identificado con aquellos que llamándose creyentes viven enamorados de sí mismos y de los placeres de este mundo por eso Pablo tiene que escribir a los corintios recuerdan aquel caso de aquel grave pecado en el capítulo 5 de 1 de los corintios o sea escribí que no anduvieras en compañía de ninguno que llamándose hermano es una persona inmoral o avaro o idólatra o difamador o borracho o estafador con ese ni siquiera comáis drástico ¿no? decía alguien el obstáculo más grande al evangelio no es el pecador grosero sino el devoto rastrero este tipo de compañía no es inofensivo por eso Pablo le dice a Timoteo a los tales evita ten cuidado Timoteo ten cuidado es peligroso evítalo en una acción muy intencional aléjate de ese tipo de personas muestra la diferencia del poder del evangelio amados que podemos mencionar a modo de conclusión bueno que tenemos que prepararnos y aprender a vivir piadosamente en un mundo así de peligroso lo que nos dice la escritura amados hermanos no es lo que algunas posturas enseñan por allí de que este mundo se irá mejorando y mejorando y mejorando hasta ya todo estar preparado para que Cristo venga viviremos en días peligrosos hermanos las cosas se pueden poner peor más rápido de lo que nosotros nos imaginamos y Pablo quería que Timoteo estuviera preparado y yo creo que Dios quiere que todos nosotros estemos preparados el Espíritu dejó esa carta para que nosotros aprendamos no podemos dejar de asombrarnos ante las cosas que el hombre en rebeldía está dispuesto a hacer en contra de Dios pero por otro lado no debemos sorprendernos como personas que esperan encontrar el cielo aquí en la tierra este no es el cielo este nunca será nuestro cielo siempre será peligroso cuando los hombres no aman lo que deberían amar y aman lo que deberían lo que no deberían amar siempre será peligroso cuando hay un amor desmedido por sí mismos cuando estén dominados por el amor del dinero las cosas materiales el amor a los placeres siendo un poder controlador en las almas y vemos a niños vemos a jóvenes y vemos a adultos hacer cosas que uno dice y como fue posible porque hay un poder que los controla en el amor por el placer el amor por el dinero el amor por sí mismos el aumento de algunos aún más que atentan contra su propia vida simplemente porque se les llamó la atención estamos preparando una generación que no es capaz de enfrentar los momentos difíciles que no es capaz de enfrentar una palabra negativa y así no están preparados para trabajar en ciertos ambientes y Timoteo tenía que estar claro aún como ministro de Jesucristo que es en ese contexto que le iba a servir al Señor y en contraste con esas vidas nosotros tenemos que mostrar las evidencias del poder transformador de Jesucristo hermanos debemos estar apercibidos del impacto del amor dislocado en la sociedad y el mundo que nos rodea eso afecta a la sociedad el amor colocado en el objeto incorrecto o el amor desmedido por algo o alguien ilícito se convierte en un generador de rasgos y vicios que hacen que nuestros tiempos sean peligrosos por eso es fácil ver que es lo que hay detrás del movimiento LGBT la vida de los hombres está marcada por aquello que ama de manera suprema y sus principales amores se desbordarán sobre todas las demás facetas de sus vidas o que el amor de Dios nos impacte de tal manera que nuestro amor por él arda y así también impacte nuestro amor hacia los demás pues el amor de Cristo nos apremia habiendo llegado a esta conclusión que uno murió por todos por consiguiente todos murieron y por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí sino para aquel que murió y resucitó por ellos nunca amaremos apropiadamente hasta que seamos impactados con el hecho de ser objetos del amor inexplicable de Jesús por nosotros wow que amor es su amor el que nos hará morir a nosotros mismos para poder imitar lo que hacía Timoteo así entonces no seremos narcisistas materialistas individualistas y hedonistas permítame citar una vez más a John Stott dice sólo el evangelio ofrece una solución radical a este problema pues únicamente él promete un nuevo nacimiento y una nueva creación que involucra en un cambio total de adentro hacia afuera del egoísmo a la negación una verdadera reorientación de la mente y la conducta y que fundamentalmente nos hace teocéntricos en lugar de egocéntricos cuando Dios es primero y el ego último amamos al mundo al cual Dios ama y buscamos dar y servir como él lo hace wow que bien dicho teocéntricos amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón con toda tu alma con toda tu mente que cortos nos quedamos que cortos nos quedamos para amar a nuestro Dios como él quiere ver a su pueblo enamorado de él y por eso nuestro corazón se desvía para amar las cosas que nos distraen de él sin embargo él insiste y quiere seguir cerca de nosotros acercaos a Dios y él se acercará a vosotros wow no importa donde tú estés como tú estés espiritualmente hablando puedes quizás estar más cerca que nunca de él en tu vida espiritual y él sigue invitándote acércate más y yo me acercaré a ti y si tú estás lejos por tus pecados por tu indignidad y has caído como nunca en una etapa de frialdad espiritual también a ti te dice acercados a Dios y él se acercará a vosotros que maravilla que amor de manera que podamos no alejarnos sino acercarnos de un Dios a un Dios que nos ha amado así de esa forma tú no conoces a Cristo tú eres parte de ese mundo peligroso del que nosotros una vez formamos parte y tu egoísmo te llevará a una perdición eterna tu avaricia te hará separarte de todo lo que tienes y de todo lo que amas tarde o temprano tendrás que separarte tu amor al placer te separará de Dios para siempre por eso Cristo dice si tu ojo te es ocasión de caer sácalo si tu mano te es ocasión de caer córtala porque es mejor entrar sin un ojo sin una mano al reino de los cielos que con los dos y perderte en la perdición del infierno tu individualismo te puede llevar al lugar en el que tú experimentarás el abandono eterno de Dios hoy debes reconsiderar cuál es la orientación de tu vida y hacia dónde tú te diriges a la luz de los amores de tu corazón y hoy es un buen día para tú decirle al Señor yo no te he amado como yo debiera perdóname mis pecados acude a Cristo por la fe en arrepentimiento pídele que te acoja porque Él te invita y te dice venid a mí y Él te va a dar el descanso para tu alma amados hermanos ese es el mundo en el que estamos y ese es el mundo en el que tenemos que ser fieles tenemos todo en contra tenemos todo en contra menos a Dios nuestro Señor está de nuestro lado y por eso como siempre se ha dicho uno con el Señor es mayoría pero si tú prefieres estar con el mundo identificarte con el mundo y con los enemigos de Dios vendrá el día en que lo perderás todo va al negocio ven a Cristo ven hoy a Cristo sin tardar y Cristo te perdonará tus pecados vamos a orar Señor te damos gracias una vez más por tu palabra que dicha y que bendición es que de entre las muchas cosas que pudiéramos haber estado haciendo en el día de hoy tú nos concediste poder estar estudiando tu palabra graba estas cosas en nuestros corazones y fructifícalas para la gloria de tu nombre te lo rogamos en Cristo Jesús Amén